Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sari y este día estoy bajando mis papayitas de mi finca. De mi fin ya lo ven. Allí están. Miren aquí anda por ahí mi perrito, Maikito. Mira, enseña la producción. Ven amiguitos, no les mentí. Ese es mi perrito, Maikito. Bueno, seguimos y vamos a bajar las papayitas. Muy bien, amiguitos. Acabamos de estar bajando las papayas, aunque más adelantadas. Muy bien. Bueno. La tenemos, amiguitos. Amiguitos, miren. La primera papayita, aunque se estiró un poco de esta cosa. Mírenla. Miren, aquí graba producción desde acá hasta arriba. Ven, se estiró. Ahora amiguitos, vamos a ver si encontramos más papayitas en nuestra finca. Vamos. Amiguitos, esta es la próxima papayita. Vamos a ver si encontramos más. Amiguitos, me paré en la sala porque no vi. Pero miren cómo quedó. Se cortó. Después, vamos a regar. Además, miren. Se quebró. Amiguitos, si a ustedes les gusta la sábila, denle un like. Amiguitos, muy bien. Se conseguimos tres papayitas en la producción. Con hasta la sala. Tenemos tres papayas, amiguitos. Y además una sábila. Sí. Vamos a ponerles las todas acá para que las vean bien. Nos despedimos, amiguitos. Amiguitos, miren esa rosa que acaba de crecer en mi jardín. Se ve muy linda. Aunque se le cae un pétalo. Vaya, amiguitos. Pronto seguirá bajando más papayas. Amiguitos, miren, miren lo que me tocó. ¿Esto qué es esto? La hoja del papayero. Miren, allí están las hojas del papayero. Vaya, amiguitos. Aunque me río un poco con eso. Bye. La servirá como mi sombrilla para salir.